Italia, siglo XVII. La sociedad está cambiando y los preceptos del humanismo rigen las ideas. La sociedad burguesa con poder económico consume educación, cultura y arte. Utilizan la música como entretenimiento, asistiendo y promoviendo conciertos, pero también como aficionados que compran música para interpretar en casa. La música es capaz de transmitir e impulsar emociones. En el siglo XVII, esto estaba en plena vigencia y se consideraba que el compositor podía, a través de su música, generar emociones y representar sonoramente situaciones. Con base en las compañías teatrales que viajaban por Europa Central, surgirá un género nuevo, un relato unido intrínsecamente a la música, encargado de promover emociones. Estamos frente al nacimiento de la ópera. Pero un género nuevo precisa un lenguaje musical distinto al polifónico renacentista. Se necesita una melodía clara y un texto fácil de entender. Así es como surge el estilo de monodía, acompañada por bajo continuo. Monodía es una melodía única, sin otras voces haciendo contrapunto o acompañamiento polifónico. Surge la técnica del bajo continuo, que consiste en un sistema de acompañamiento generado por instrumentos musicales polifónicos, como clavicordio, laudes o guitarras, que acompañan a la melodía, dejando al intérprete la libertad de rellenar el acompañamiento sugerido. El bajo continuo será la marca de la música barroca. Ya no se escriben todas las voces de la base armónica, sino que solo se escribe la línea del bajo y el cifrado de los acordes que se deben desplegar y desarrollar. Este bajo continuo a veces lo hacía un solo instrumento polifónico, pero en las óperas lo interpretaba un pequeño conjunto instrumental conformando una pequeña orquesta. El público del barroco exigirá cada vez más música nueva y determinará el éxito de las obras y de sus compositores. Muchas obras se representaban una sola vez. Se generará el espectáculo del teatro musical, en donde se paga una entrada para asistir. De esta manera, nace el negocio del show musical, unido al teatro, en un solo género. La ópera veneciana será un espectáculo muy exitoso en toda Europa central y la predominancia de compositores e intérpretes italianos será tan grande que determinará terminología musical que seguimos utilizando al día de hoy como alegro, adagio, piano, forte, a cappella, etc. Los compositores más relevantes de este nuevo estilo serán Claudio Monteverdi y Francesco Cavalli. Monteverdi, veneciano, además de compositor, violista, cantante y director de coro, es muy importante ya que habiendo surgido su figura en el Renacimiento, mutará al nuevo estilo con gran éxito y sentará las bases para su evolución. En Francia, Jean-Baptiste Loli adaptará la ópera veneciana al gusto francés con un gran suceso, sumando el ballet a la ópera. En este periodo comienza el reinado del violín, instrumento muy popular y exitoso, y también surge la familia de la cuerda frotada. La música instrumental también tendrá un desarrollo notable. Nacen formas propias como la obertura francesa, la sonata, la suite, y el concierto barroco con sus variantes, concierto grosso y concierto solista. En el barroco, el género denominado ópera seria es de trascendental importancia. Es la evolución de la ópera veneciana, con cambios que optimizan el género, donde se lucirán los cantantes. Así es como el área de acapo, en donde podían mostrar todo su virtuosismo vocal, fue desplazando en importancia a los recitativos y a las partes corales. Las partes instrumentales tomaban importancia en oberturas y preludios. Se comienza a definir la estructura instrumental de la orquesta. Se escribe la música para un grupo instrumental determinado, la familia de las cuerdas, violines 1 y 2, violas, violonchelos y contrabajos. La cuerda grave, más algún instrumento polifónico, harán el bajo continuo. Existieron miles de compositores en el barroco, que se destacaron por la trascendencia de su obra o la influencia de su estilo. Pero sin duda, a la luz de la historia, un compositor barroco sobresale por encima de todos, Johann Sebastian Bach.